¡Hola! Soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las escrituras! ¡Hola Peter y Penny! ¿Ayudaron a construir el Templo de Nabú? Sí, lo hicimos. Fue un proyecto emocionante, del que fuimos parte. El templo es una pieza importante del plan de Dios. Las ordenanzas del templo nos permiten llegar a ser familias eternas. Nuestro Padre Celestial quiere que todos volvamos a vivir con Él. También que estemos con nuestras familias para siempre. En las secciones 131 y 132 de Doctrina y Convenios, José Smith enseñó muchas cosas importantes sobre las familias eternas, particularmente sobre el matrimonio eterno. ¿Ustedes estaban casados en el templo? Nos casamos antes de unirnos a la iglesia, pero finalmente pudimos ser sellados en el templo. Cuando lo hicimos, entramos en lo que se conoce como el nuevo y sempiterno convenio. ¿Qué significa eso? Doctrina y Convenios 132 enseña todo al respecto. Significa que si vivimos con justicia, podemos ser una familia eterna y tener todo lo que Dios tiene. ¡Eso es genial! En estas secciones también aprendemos algunas cosas sobre algo llamado poligamia o el matrimonio plural. Yo estoy casado con Penny y ella es la única esposa que he tenido, pero algunos hombres en la iglesia primitiva tenían más de una esposa. ¿Más de una esposa? ¿Puede la gente hacer eso? La mayoría de las veces la respuesta a esa pregunta es no, pero ha habido algunas pocas veces cuando nuestro Padre Celestial ha ordenado a ciertos hombres o grupos que los hombres tengan más de una esposa, incluso a veces varias. Abraham y Jacob en la Biblia son dos ejemplos. Durante la vida de José Smith, este mandamiento fue dado. José Smith, Brigham Young y otros hombres de la iglesia tenían varias esposas. Esto fue en realidad algo que hizo la vida muy dura para José. Y por esta razón y muchas otras, José Smith fue odiado por muchos fuera de la iglesia y tuvo que esconderse a veces por su seguridad. ¿Por qué lo hicieron? No sabemos con certeza por qué el matrimonio plural ocurrió durante este tiempo. Hay muchas buenas ideas al respecto, pero no nos han dado todas las respuestas sobre ese tema aún. ¿La gente de la iglesia todavía tiene más de una esposa? No en tu tiempo. Muchos años después de que nosotros nos mudáramos de Nabú al Valle del Lago Salado, otro profeta llamado Wilford Goodruth publicó un documento, ahora llamado Declaración Oficial Número 1 de Doctrina y Convenios. Aprenderemos sobre eso más adelante. En este documento se declaró oficialmente que la práctica de la poligamia ya no era aceptada para los miembros de la iglesia. A veces la gente de tu tiempo todavía piensa que la iglesia permite la poligamia, pero es importante saber que ya no se practica.